Dale morena no pare, que la luna hasta que sale, baila y disfruta la vida Una más, la noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta, pura viva adrenalina Báilame, que el ritmo no pare, dale déjalo que siga Suéltame, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ven y báilame, bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando tu duro, ven ahí, encima del muro, va, va, va Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando tu duro, dale suave y vamos seguros, va, va, va Quiero, quiero hacerte ya bailar, sin parar, sin parar Hoy yo quiero, yo quiero volverme a enamorar, sin pensar, ven y cansar Ay morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, quiero ser más que tu amado Baila conmigo, morena, bajo esa gran luna llena, quiero contigo bailar, bailar, bailar Niña, me vuelves loco, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar Báilame, que el ritmo no pare, dale déjalo que siga Suéltame, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ven y báilame, bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando tu duro, ven ahí, encima del muro, va, 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 va Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando tu duro, dale suave y vamos seguros, va, 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 va Ya me puse patita bien claro, como tú me bailes con ese descaro Dime mami chula que es lo que yo hago, y si con ese pulito que me disparo Quiero bailar contigo, ya no sé que me hizo cumplido, quiero darte un beso prohibido, en tu carro estaba perdido La noche está pa' gozar, besarte y sentirte así, conmigo te va a llevar, a un mundo por escurir Bonita te va a raptar, de Roma hasta Medellín, contigo yo quiero estar, bailando de acá hasta el fin Baila conmigo, morera, bajo esa gran luna llena, quiero contigo bailar Bailar, bailar, niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar Que suba, 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 let's go Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga, suéltate No fuimos, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña, ven y baila Bailando en lo oscuro, tu y yo, danzando con duro, el ritmo encima del muro Bailando en lo oscuro, tu y yo, danzando con duro, baila suave y vamos seguro Bailando en lo oscuro, 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 bailando en lo